Gracias al trabajo que se viene realizando con los deportistas guatapenses, en días pasados un joven biciclosista obtuvo un logro muy importante para su carrera deportiva. Representando al departamento de Antioquia en la ciudad de Bogotá, en la válida nacional de biciclos, obtuvo el tercer puesto en la categoría 17 y más novatos. Estuvimos del municipio de Guatapé, dos jóvenes que estuvieron participando en una válida nacional en la ciudad de Bogotá, primera vez que lo hacían, no se había podido hacer antes, de pronto por cuestiones económicas, donde hicieron una gran representación tanto a nivel departamental como nacional, donde se consiguió con Daniel Darío Ríos un tercer puesto y con Lilloán que también se clasificó a las finales. Entonces estamos motivando bastante a estos muchachos para que sigan participando de este evento nacional, donde ya viene otra carrera que si no estoy mal es en Paipa, entonces se les está colaborando mucho lo que es desde la parte de los entrenamientos, la parte técnica, la parte física, mucho trabajo en gimnasio, la oficina de deportes también se viene vinculando con la parte económica, colaborándole a los muchachos porque siempre hay que pagar hospedaje, alimentación, entonces para ellos felicitarlos y esto va para motivar a otros muchachos también para que inscribirlos a diferentes eventos departamentales y nacionales. Entonces estamos muy motivados y muy contentos por la representación que hicieron a nivel departamental y dejando el municipio de Guatapé en alto. Esta era la primera competencia de grandes ligas en la que participaba este joven bicicrocista, en la cual obtuvo muy buen rendimiento, logrando traer la medalla de bronce en la categoría 17 y más novatos. Estuvimos representando al departamento de Antioquia y también al municipio de Guatapé, fueron 250 y algo de corredores de solo Antioquia en las que todos obtuvimos un muy buen logro en Bogotá. La válida nacional en la que el segundo día yo me fui muy bien en todo el día, en que las tres mangas de eliminatoria las obtuve de segundo puesto para pasar a cuartos, en cuartos obtuve un segundo puesto también que me fue muy bien para pasar a semifinal, en semifinal ya obtuve el tercer puesto con el que pasé ya la final que era, donde nos reuníamos los mejores ya de todas las mangas y de toda la categoría mía, 17 y más novatos y ya la final fue en la que me quedé un poco en la salida, pero siempre no me quedé mucho y los alcancé a coger un poquito y estoy muy contento por este logro obtenido. Los agradecimientos los damos al entrenador David Joan que nos estuvo entrenando muy bien, a Camilo de Indeportes que nos colaboró con algo de gasto, a mi familia que me colaboró mucho, que creían en mí, me han estado colaborando mucho desde que entré a ese deporte, me han colaborado mucho con la ayuda de la bicicleta, todo lo que necesite para las carreras, con todo eso, mi familia que es una tía que yo tengo en Puerto Boyacá me colaboró mucho para ir a Bogotá, me colaboró económicamente, ya mi papá que me ayuda mucho y mi mamá también.